hola amigos de youtube en el vídeo de hoy vamos a hacer unos cuantos experimentos así con esta magnífica bobina de tesla normalmente en este tipo de bobinas la gente los prueba con algún tipo de lamparitas que ya vienen con la bobina para hacer las pruebas encendemos esta bobina y vamos a ver que enciende una lamparita unos centímetros de distancia pero ustedes saben que canal angelito no se queda solo con eso y siempre va a probar a ver hasta dónde da una bobina de tesla bueno aquí traje para para comenzar con la prueba a ver qué tantas lucecitas puede encender traje una lámpara esa de bajo consumo que no es muy grande pero como pueden ver ustedes la enciende perfectamente no pero acá tenemos dos tubos fluorescentes de 18 vatios cada uno y vamos a ver cómo prende uno y cómo logra aprender también el otro dos a la vez y los prende prácticamente no con toda la potencia que tiene cuando está conectado a la red pero pueden ver ustedes que ilumina bastante con esto aquí pero no me quedé con eso y acá traje 4 de 28 vatios cada uno vamos a ver ahora lo prende si lo pongo parado no lo no lo van a poder ver pero bueno está prendido hasta arriba está medio metro por encima de mi cabeza pero vamos a probar con dos más como los podemos ubicar acá para que entren todos miren lo que es esto y vamos a ver si le arrimamos algún otro bueno pero un poco de improlijidad pero pueden ver ustedes que realmente esta bobina de tesla se las trae no es cualquier cosa también podemos encender más de estas de bajo consumo las vamos a poner en la boca para que vean que a cierta distancia no hay ningún peligro bueno y con estas imágenes finalizamos la prueba con la parte de luces pero no se vayan que ahora la vamos a seguir probando a todo lo que da haciéndole muchas otras cosas qué espectáculo esto bueno y ahora la vamos a probar es un poquito más al extremo normalmente esto viene para tener sobre un escritorio hacerle reproducir música lo vamos a probar a ver a lo que de así que lo vamos a probar ahora lo vamos a conectar y le vamos a dar marcha ahí pueden ver la chispita y como les decía esto se puede tocar hace un arco ven pero se nota que calienta y ahora vamos a probarlo con esta especie de aislante a ver qué es lo que hace como ven es muy fuerte en la llama automáticamente lo puede cortar o agujerear llegado el caso no así que le podemos dar un uso para agujerear vamos a ir con otro experimento ahora vamos a ver el poder calórico que tiene con esta madera podemos grabar perfectamente nada más que claro queda un poco gruesa las letras y supongo que si hubiese que hacerle prender fuego a la madera también lo haría no sí ustedes saben que esto puede encender a una cierta distancia de un foquito de neón o un tubo fluorescente ustedes ya lo vieron pero ahora vamos a ver cómo se comporta con algún instrumento electrónico porque en las recomendaciones dice de no tener cerca los aparatos electrónicos cerca de la bobina miren acá lo que hizo ahí puso 0.000433 marcó la m de la memoria a ver si la apagamos aquí estamos a 45 centímetros y miren los efectos que hace lo apago ahí volvió a encender bueno vamos a parar porque si no me parece que estaba termina mal como vemos a 50 centímetros 45 50 logra interferir en ese pequeño aparato electrónico que es la calculadora pero como me había gustado el tema de la que tiene la potencia calórica lo vamos a probar con esta lana de acero que es el de ilustrar las ollas a ver qué es lo que hace si lo ponemos aquí de antena lo vamos a poner primero porque no quiero andar tocando ahí si bien no creo que haga nada miren cómo hacen las puntitas que es lo que calculaba en vez de salir por la antena sale por esas cositas ahora se prende y viendo esto que logra encender la lana de acero se me ocurre si la temperatura que tiene la punta de esto no nos servirá aunque sea para soldar vamos a hacer el intento a mí me parece que sí porque enciende la lana de acero así que voy a preparar algo para soldar y vamos a ver bueno aquí preparé dos diodos para soldar lo vamos a arrimar y vamos a ver qué es capaz de hacer ahora vamos a soldar como si fuera un soplete se me induzco algo ahí y se encienden los leyes y todo ah tremendo mire la bolita que le hizo de soldadura ay pero me da corriente por todas partes esto perfecta la soldadura y los diodos parece que no los daño porque encienden los dos mire muy poquito pero se enciende los enciende con sólo estar cerca no más no hace ni falta que la llama toque pero si toco acá se enciende este verde y se enciende el otro también que es potente la cosa esta bueno vamos a ver la soldadura como quedó mire hasta podríamos decir entonces que sirve para soldar en alguna emergencia tampoco quiero irme sin antes hacerle aunque sea que me explote un globo ahí está inflamos este globito y por lo menos que haga un ruidito que reviente algo opa claro yo lo infre con gas ese era el problema no tendría que haberlo inflado con gas ahí en la descripción del vídeo les voy a estar dejando el enlace a la tienda stearlingkit.com que es donde venden todo este tipo de cosas que les estuve mostrando que está muy muy interesante por si quieren echarle un ojo ahí lo van a poder ver recuerden suscribirse compartir y darle like que todas esas cositas ayudan a mantener mejor posicionar el canal amigos será hasta que nos veamos no 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 no